Las actitudes de la reina Leticia que el rey Felipe no está dispuesto a tolerar. En la vida de la familia real no todo es color de rosa. El matrimonio conformado por la reina Leticia y el rey Felipe es y será, al parecer, uno de los más estables dentro de la realeza y, mucho más ahora que salió a la luz el escandaloso final que tuvo la historia de amor escrita por la infanta Cristina y el ex duque de Palma, Iñaki Urdangarín. Desde hace casi una década la pareja de los reyes de España está cotidianamente bajo la lupa de los especialistas dedicados, pura y exclusivamente, a temas relacionados con las vidas de los integrantes de la familia de Doña Sofía. Pues, muchos periodistas creen que determinados comportamientos de la reina Leticia pone contra las cuerdas a la monarquía. A lo largo de los años existieron desplantes en público de su majestad que son muy difíciles de olvidar, puesto que dejan al descubierto que no todo es color de rosas en su matrimonio, y mucho menos en su vínculo con la reina Sofía y el rey Juan Carlos, de hecho, la relación con sus suegros pendería de un hilo. ¿Qué pasa si la reina Leticia tiene una gran personalidad? Pues a la vista está su complicado y fuerte carácter, tal y como quedó demostrado cuando los reyes acudieron al encuentro de la Fundación Princesa de Girona en el Fórum Impulsa donde quedó registrado el momento en el cual ella decide realizar un reproche al jefe de Estado, tanto es así que las cámaras presentes de los medios de comunicación captaron su disconformidad ante una determinada situación. Sin embargo, más allá de las incontables veces que las actitudes rebeldes de la reina Leticia dejaron al descubierto su verdadera personalidad, es más que claro que no se trata de una falta de respeto hacia el rey Felipe, pues solamente se trata de su negación por seguir los protocolos tan estrictos que se manejan en la realeza, como, por ejemplo, los lugares designados para cada integrante de los Borbones en las reuniones familiares o bien la puntualidad en los actos institucionales. Si bien, en muchos medios de comunicación se llegó a deslizar la idea que estas reacciones de la reina Leticia serían las causantes de una posible ruptura amorosa con su majestad, quedó demostrado que, a pesar de las diferencias entre ellos, el amor y el cariño que profesaron en estos 18 años de matrimonio son más fuertes que cualquiera de sus berrinches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.